Llegamos al 2020 y el 11 de enero inicia el torneo clausura. La primera jornada quedó así. Real Sociedad ante el Real España, el Olimpia contra el Real de Minas, Maratón se verá las caras ante la UPN, el Platense contra el Motagua, el Honduras del Progreso ante el Vida. Pendientes de más información en los siguientes espacios informativos.